Están quejando del deporte americano, dicen que el béisbol necesita hacer unos cambios para que sea más atractivo y a la vez moderno, al utilizar la nueva tecnología para detectar no sólo cuadrangulares, pero otras jugadas dentro del partido. Y existe otro grupo que quiere que sea que... tradicional. Cambie las cosas en las grandes ligas, al menos el próximo año, cuando esté en efecto una nueva regla. La actual está en prueba esta temporada por Major League Baseball. Consiste en que el corredor no podrá investir al receptor corriendo de tercera base al plate, al menos que el receptor tenga en su poder la pelota. Es una nueva medida para disminuir las lesiones que ocurren en los choques en el home plate. Será interesante cómo se va a recibir esta regla, ya que muchos esperan este tipo de jugada, especialmente cuando el duelo está muy apretado. El agente libre Nelson Cruz ha decidido que su nueva casa está en la ciudad de Baltimore. El dominicano firmó contrato de un año por 8 millones de dólares. Cruz Bateador, designado tiene 33 años de edad, fue suspendido por 50 partidos en agosto por una violación del acuerdo antidopaje de las grandes ligas en relación con la investigación de la clínica contra el envejecimiento Biogenesis of America. Y comienza. 15 miembros de la Liga MX, que fueron llamados por Miguel El Piojo Herrera, están en una miniconcentración en el centro de rendimiento para comenzar su preparación para el partido ante Nigeria, que se va a jugar en la ciudad de Atlanta. El Baza Rodríguez salió para dar la cara por su error del partido América, Pumas, aunque no aceptó una baja de juego. El Tigre en rehabilitación. Radamel Falcao ya comenzó a caminar sin maletas dentro de la piscina, hasta caminó por un centro comercial. El mundo del fútbol espera la rehabilitación del colombiano y que pueda participar en el Mundial de Brasil. En el cierre de la jornada 25 en España, se enfrentó el Villarreal ante el Español. Comenzó ganando el equipo del submarino amarillo, se fue dos arriba. Córdoba descartó el equipo de Vasco Aguirre. Córdoba, con esta gran oportunidad de oro en el minuto 90, Sergio García no lo permitió. El Vasco se queda con las manos vacías. Villarreal se queda en la sexta posición en la Liga. Gran fiesta en Miami Beach para Mahabhar Ali. Hace 50 años sorprendió al mundo cuando destronó a Sunny Liston para hacerse con el título Mundial de Pesos Pesados. La victoria del 25 de febrero de 1964 fue la última vez en la que Cassius Clay luchó con ese nombre, anunciando después que cambiaba su nombre por el de Mahabhar Ali. El combate de seis rondas acabó cuando Liston tiró la toalla, lanzando a Ali a la fama internacional. Para conmemorar el vigésimo aniversario de la pelea, el Museo de Historia de Miami está celebrando el acontecimiento con una exhibición de fotografía y pintura. Tendremos mucho más esta noche a las 10. Muy bien, te estaremos esperando. Gracias. Vámonos a un corte y regresamos.